Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Hola a todos. El Partido Demócrata, bajo el liderazgo de la vicepresidenta Kamala Harris, ha reafirmado una vez más su compromiso con la protección de los derechos reproductivos y la autonomía en los Estados Unidos. Este compromiso es una parte clave de su plataforma, que busca garantizar que todas las personas tengan acceso a la atención de salud reproductiva que necesitan y merecen. Esto incluye el supuesto derecho a escoger, al no, nacer, la anticoncepción y otros servicios vitales sin barreras ni restricciones de costo. El Partido Demócrata está firmemente dedicado a defender el principio fundamental de que las decisiones reproductivas deben ser entre un individuo y su médico, dejando a un lado la moral. El partido también está decidido a proteger los derechos de las poblaciones vulnerables, incluidos los adolescentes y las personas de bajos ingresos, que tienen más probabilidad de verse afectados por las restricciones al no, nacer. Y tú dime, ¿te parece correcto esto? Déjame tu opinión al respecto. Muchas gracias y que Dios bendiga y proteja la vida de todos. En esta noticia te contamos, mis amigos, que el gobierno turco ha emitido una clara determinación, en la que indica que no apoyará la solicitud de Suecia para unirse a la OTAN, a menos que el gobierno sueco demuestre su compromiso de respetar las creencias religiosas de Turquía y su población musulmana. Esta postura se articuló durante una reciente cumbre de la OTAN en la que los representantes de Turquía afirmaron que cualquier nación que desee unirse a la OTAN debe respetar las creencias fundamentales de todos sus miembros. En este caso, el gobierno turco se mostró particularmente interesado en enfatizar el respeto debido a las creencias islámicas de sus ciudadanos. El gobierno turco ha dejado claro que el respeto y la aceptación de sus creencias religiosas es un requisito, previo esencial para que se tomen en serio las aspiraciones de Suecia en la OTAN. Regálame tu comentario. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.